Chicos y chicas, amigos y amigos y enemigos y enemigos Vamos a hacer un vídeo de día jugando, pero ahora me pilláis Son las 3 de la mañana, os lo juro, mira, lo pone ahí Pone las 3 y la mañana y el 23, ojo Pues no sé, ya me habéis pillado, hasta me lo hagáis a las 3 de la mañana O a Baby Amarillo, que es un juego de terror No sé, tío, yo diría que hasta en Belguís, porque a ese estaría guapo Es que es totalmente mi primera vez jugando, pero yo digo mejor jugar hasta en Belguís Porque eso tiene que dar un miedo, yo juego a esto, eh Ya por la mañana, si eso con el Innu, porque ahora está sobatísimo No juego a eso, pero, joe Nunca, ¿qué pasa? Ya no me ha dado un miedo, porque ya sabes que depende de vuestros perros Si tenéis perros, y son así pequeños Vosotros cuando os levantáis, si no son muy vagos, ellos directamente también se levantan Y Nunca está aquí hasta las 3 de la mañana, es que ella se la suda La hora que sea Tengo 54 coronas, chicos Porque me han dejado, o sea, me ha tocado con bots Y casualmente estaba ladrando ahí a la puerta Pero no a la puerta, como que dejaba un mini espacio Nunca, no te voy a abrir que te pones a ladrar de noche No Dime, es que no se puede usar la puerta, es que se pone ahí O sea, que es un fantasma o algo Te lo juro que son las 4 de la mañana O las 3 de la mañana Las 4 igual está bien Yo que sé Nunca, cállate El pana, nunca Igual hay algo fuera Vale, lo normal Hostia, mira, mira como van las plataformas Y tantas llenas Nunca, no toquís Vale, son todos casi nups Cállamela, buca, juego Vaya, caca, tío No toca nada Puedo ganar la corona, eh Pero bueno Lo juro que son las 3 de la mañana Con lo que el juego ya está en Belgais Ya viene a las 3 de la mañana Ya lo que faltaba, eh Me temo que el papito no salga así Ahora, pero luego ya Claro Pero sí Pero No sé que hay una barrita ¿Vale, chicos? Pero bueno No soy así De Inglatero Bueno Estoy muy activo Yo quiero ese baile del gusano Lo tienen en el mundo A mí me jodería no tener uno Como que baila ese panda de pabineta verde Pues ese Y el papá nubile ese Y la barquina saliendo Que bailan así Pues todo Ese baile me gustaría conseguir Estoy a nada Debo conseguirlo Pero bueno Venga, sí, ya No, esto va más bien Algo pasa, eh Algo pasa Igual es como Están a las 3 de la mañana Igual es algo malo No sé Bueno Chicos, yo jugué un vídeo De hecho lo tenéis por aquí por el canal No pongo el enlace No sé por qué Soy un vago Pero Uno de grami jugando A las 3 de la mañana Hace un mes Tío, es que Nada Un juego Sigue jugando a las 3 de la mañana Y no es tan verdad Es un juego de terror Encima es que De terror A las 3 de la mañana Es que no es que sea un juego de nítimos Esos que también Parecen de terror Pero Joder Tío, a este paso no gano, eh Y va por mí No gano, tío No gano Me cago Nunca me había salido Si me fallo Es que fallé En el nene Pero Lo que pasa Con el joystick, tío No me clasifico Porque soy un pelotudo Me cuesta A mi dile Pero bueno La intención No es lo que cuenta Me cago en tío Es que Dios está haciendo aposta Dios Es que Dios me chincha Chicos Y Dios está activo Hasta las 3 de la mañana Es que no lo veo Dios A ver Dios siquiera me mata Pero Me chincha No es que me maten Me chincha A ver Que no estoy Que están A las 6 de la mañana No, me tendría que haber visto Una skin Rarita ¿Qué pasa? Lo que está súper rara ¿Eh? Me tendría que haber visto Una skin Rarita Luca Sí Ya estoy Me cago en tío Esto no es un juego No entiendo Ya chicos Me lo voy a jugar Por más en el canal No me va a pasar Ay que guay No, no No te creo Bueno yo voy a esperar Porque como no me va a clasificar Igual sí Pero no lo creo Chicos No, no, no 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 tío Que pena tío Toma 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 A ver si es eso De cuando os metéis a la meta Y no sabéis que se ha significado Que da una raya Que no veáis Pues eso me pasa a mí Bueno Hasta 11 o 6 de la mañana Bueno Yo me voy a despedir Con alguna skin terrorífica Que tenga Pero terrorífica es ninguna Bueno Bueno Esto es un poco Pero Así Yo me voy a poner Y Bueno Yo me voy despidiendo Para aquí Voy a ver si tengo alguna Respecto su o no Estoy diciendo que he dejado un pelo He dejado un pelo Joder Tengo ya O no Esto es como Cinco legendarias Bueno Yo me voy a escribir Aquí Y eso Adiós Toma 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 Toma